y qué pasa chavales hizo lo tuning bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre os invito a suscribiros que es gratis y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que traemos por aquí hoy chavales pues cajita muy pesada de nuestro amigo javi vale que nos ha enviado esta caja he tenido que echar un poquito la cámara hacia atrás vale porque esto no cabía en la mesa mirar qué pedazo de cajita que nos ha enviado nuestro amigo javi llevo todo el día esperando de llegar al momento para abrirla o sea que chavales sin más vamos a darle como siempre muchas gracias javi detallazos siempre por su parte y hay muchas sorpresas creo que no me acuerdo de nada que me dijera me dijo algo pero muy poco esta vez más dos muy pocas pistas o sea que vamos a ver qué tiene esta cajita de su interior a ver vamos a abrirla por aquí con cuidadito siempre bien cerraditas estas cajas siempre javi no las deja bien cerradas vale y bien protegida para que no le pasen a las piezas aunque alguna vez alguna pieza viene tocada y se pilla más mosqueo que yo vale esto está abierto hemos sacado el púter mágico y vamos a ver qué hay por aquí esto va a ser como un pequeño tetris o sea que vamos a ir haciendo poco a poco vamos a ver qué tenemos por aquí arriba y mirad que tenemos por aquí como un pequeño premium de mi colega javi sí señor de esta serie tengo uno me parece nada más y mirad qué guapo este big legal en color blanco con estas llantitas doradas este es un car culture vale de la serie se llamaba power trip vale el nombre de la serie power trip qué guapo y mirad nuestro amigo javi que nos lo ha conseguido como lo vamos a ver si ponemos un poquito más de luz a ver vale ahora ahora enfocamos mejor ya tenemos un poquito más de luz y mirad qué chulo se ve detalladitos como siempre los premium metal metal y ruedas de goma bien detalladitos qué guapos y de aquí tengo este de esta serie tengo el dos changers vale este lo tengo por ahí colgadito en mi pared y otro que se va a ir a su ladito muchas gracias javi buena buena caza está vamos a ver qué tenemos por aquí vale por aquí tenemos otro relleno otro relleno más engañado javi siempre lo que os digo los protege bien porque se mueven y alguno me ha enviado con la burbuja rota y la verdad que eso da mucha rabia cosa que javi cada vez se mata más se fuerza más en poder o mira qué guapo olé javi olé no miras que es el mismo así sí mira el campeón olé buena esa javi buena porque este básico no lo veía por ningún lado mira por eso me ha enviado dos uno para abrir vale uno que liberaremos y el otro para tenerlo guardadito olé me encanta tengo una idea de estos voy a aprovechar para enseñaros un momento y un día hablábamos y le decía que me encantaba porque él se ha conseguido creo con el súper si no me equivoco y yo le dije a mí el fiat 500 la verdad que sí que me gusta un montón vale y mirad el que tenía yo premium de color parecido y no tenía el básico con la pintadita de 500 buena esa javi uno lo podemos abrir y el otro para mi pared por la buena 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 vamos a quitar plástico por aquí porque voy a llenar la mesa por lo que veo de plásticos vamos a ver qué más sale por aquí hola hola javi pero lo que has hecho tiene ha sacado tantas piezas que loco mi amigo javi de bolsito que me he conseguido uno también tengo el de el de la serie la serie vuleva se llamaba el casi book para el mundo parecido pero este es el auténtico este es el de força motoresport buena buenísima cacería javi muy buena caza que me envía el tío guapísimo me encantan los bochitos y este se ve súper guapo y este ya te lo había visto por ahí no para comprar vale eso no para no colgadito pero lo había visto por ahí por internet y en vídeos y me encantaba javi sabe mis gustos y yo leo le que guapo encima colaboración con videojuegos que me encantan los videojuegos forza motores por 7 mira que chulo muy buenísima javi buenísima lo vamos a poner por aquí por la izquierda a ver qué pasa por aquí por aquí nos ha juntado un par de ellos vale vamos a ver primero este ferrari este ferrari evolution este sería el f 40 si no me equivoco no sé dónde lo pone lo tiene que poner abajo si bueno es el f 40 por aquí lo pone vale de burago otro ferrari que son de mi colección también tenía otro burago que ya os lo enseñé en algún vídeo y mirad un ferrari bueno bueno para la colección buenísima esta javi también muy buena como se lo marca javi y mira mira que va conseguido por aquí tengo un montón el otro día el otro día no nos enseñe no hace tiempo que nos enseñó hace tiempo que nos enseñe pero lo vamos aumentando lo va consiguiendo javi que él sí que los encuentra pero yo la verdad que no encuentro un racing cast de esto por ningún lado buenísima javi que se yo que se va el tío a buscar menos este proyecto se ve súper guapo súper guapo mira por detrás algunos se abren partes otros no este no se abre pero súper bien detallado ya digo están guapísimos estos mayores racing cars estamos sumando colección por todos los lados se javi te están marcando detallazo porque esto está sumando la colección por todos los lados vamos a ver que por aquí protección bien protegidos para cuando tenga que enviarte a la caja que no sé si haremos un vídeo no o mirad esto olé javi que chulada tío el barca marca al night el batman arkham night bat móvil vale hot wheels hay de olé aumentando esta colección de edis mirad qué guapo es también le daremos le daremos navajazo y lo sacaremos para verlo bien y lo pondremos en la aplicación qué guapo esta pintura espectral flame recordad o para que los que no lo sabían estos juegos llevan la pintura de los supers mira qué chulo de espectral flame o sea que una pasada de batman olé javi te pasas te pasa javi una flipada estamos ya nos acaba de enseñar su colega vale el fiat y mirad buena buena javi muy buena la verdad que javi se va con los detallazos como le voy a enviar cositas buenas mi amigo javi hay que enviarle cosas buenas haré un vídeo os enseñaré lo que le voy a enviar la siguiente caja porque él más o menos creo que no sabe todo o sea que haremos un videito hoy mirad lo ha sacado del ordenador o mira que mira que le enseñaba a mi mujer las fotos le decía mira qué guapo vamos a montar el tío el ordenador vale y había metido este maclaren lo había visto yo que no tenía amigo javi olé que pasada que pasadas no se abren las puertas pero se puede ver todo el interior perfecto le haremos también unas tomitas le voy a hacerle pues unas tomitas guapas a este coche mirad qué chulada de maclaren a ver si nos ponen el modelo en maclaren 12 c vale burago como no 1 24 también tengo que hacer un vídeo enseñando los que los que tengo de 1 24 porque también tengo algunos cochecitos de estos pero mirad qué chulada ya os enseñaré dónde va a ir qué chulada olé javi olé que buena y supongo que estoy hasta la no todavía tenemos por aquí algunos luz que vendió mi amigo es verdad que me dijo que iba alguno de estos guapos guapos a ver vamos a quitar la caja para chavales y ya vamos a dejar este aquí que quiero que se vea lo guapo que quieran y vamos a ver los que nos han traído por aquí liberaditos olé javi pedazo de caja que te han marcado pero bueno ya sabéis la vía está en proceso y te irá también dentro de poco mirad qué chulo este corvette este era el cr1 convertible mirad qué chulo también vale ahora después voy a hacer unas tomitas para que veáis un poquito todo lo que hay para hacer un repasillo que más tenemos por aquí mirad este no lo había visto este de los de antes que yo empezara a coleccionar 2012 mantel mirad a ver si alcanzáis a ver aquí 2012 mantel pero digo este es de antes yo no lo había visto que sería el modelo por aquí lo pondrá no lo pondrá bueno esto es un gáser si no me equivoco vale mira qué chulo no tenía ninguno liberado de estos tengo por ahí alguno colgado yo diría que el gáser matarme si me equivoco vale nada es que chulo y ya lo digo chevrolet por aquí o sea que chevrolet a ver qué pasa por aquí y vamos a ver qué por aquí a este también me encanta este coche me encanta también lo tengo por ahí en una tarjeta pero no tengo cerca vale lo tengo justo aquí arriba aquí a la derecha lo tendría este inventario me encanta un montón los colores que tiene más guapos este el modelo es exactamente sería el copo camaro vale por aquí lo vemos como camaro del 88 se alcanza a ver si y los colores la verdad que es una pasada los colores de este copo camaro son una pasada me encantan estos colores olé que buena muy buena esa javi y en lo último que había por aquí ya lo tengo y quitamos la caja colorcito verde lo conocemos es un th vale en la chevy en th desde 2021 que sería el modelo se llamaría la buena silverado chile silverado para la chevy silverado que es el th por aquí veis la llamita en th este guapa será la pintura la verdad que el brillo sólo había visto en el blister mira por aquí tenemos otra de las llamitas sólo la había visto en dentro del blister pero la verdad que la pintura fuera es una pasada como si fuera mate no como si fuera mate pero el verde esté fluorescente o sea se ve un montón está súper chula y olé olé javi la cacería que se nos ha marcado bueno qué decir de todo esto muchas gracias javi como siempre muchas gracias vamos a acomodar ese mclaren que el color también es brutal lo vamos a acomodar con un par que tengo ya te contaré un vídeo donde los enseñaré los que tengo de esta escala vale es también lo vamos a acomodar el batman bueno os voy a enseñar un poquito unas tomitas de todo vale de todo lo que nos ha enviado nuestro amigo javi también tenemos que liberar como no este fiat 500 y ya os digo si os ha gustado el vídeo puedes dejar un valiosísimo like vale que siempre apoya un montón y nada dejo con unas imágenes de todo lo que nos ha enviado nuestro amigo javi y nos seguimos viendo los siguientes vídeos adiós y y y y y y y y